Proteger las fuentes hídricas es uno de los objetivos que tiene la Policía de Medio Ambiente y evitar. También la pesca con trasmayo en esta zona del país para los uniformados se ha convertido en toda una odisea. Una de las falencias o uno de los puntos en la cual nosotros como personas estamos haciendo un daño a lo que es el medio ambiente, a la parte de lo que es fauna, flora y recursos hidrobiológicos, va basado en lo que es el sector de la pesca, Barranca Bermeja y sus laderas y sus puntos cerca, fuentes hídricas que estamos prácticamente evidenciando. Hay afectación por parte de lo que es la utilización de un arte ilegal de pesca como es el trasmayo. Recuerde que los recursos ambientales están protegidos por la ley y que incurrir en la venta de animales en vía de extinción, la tala indiscriminada de árboles y la pesca de especies en época de veda, por nombrar tan solo algunas, le puede traer graves problemas legales. Contamos gracias a Dios con una autoridad nacional de acuicultura y pesca acá en la región, con ello hemos estado haciendo las acciones contundentes, los controles, hacemos las acciones de prevención y sensibilización a la comunidad, encaminados a enseñarles y a comprometerlos para que no utilicemos estas artes legales de pesca. Contamos con la normatividad como la ley 599-2000 en el artículo 335 nos habla sobre la pesca ilegal, ahí hace referencia en todo lo que se refiere a la pesca, en cuanto a las vedas. El principal objetivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente es concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible para preservar el planeta. No permitamos, no extraigamos animales, no los comercialicemos y así evitamos un daño a lo que es el recurso natural. Invitarlos para que se abstengan, así mismo también denuncien estas acciones que ustedes puedan evidenciar en la vía. A veces vamos viajando, vemos gente que comercializa lo que son osos perezosos, hormigueros, micos, cariolanos, monos arañas, todo esto es una afectación y pues tenemos en cuenta que lo que es la comercialización de fauna silvestre es un tercer delito a nivel mundial. Si usted tiene alguna denuncia sobre personas que están afectando con sus actividades el planeta, puede llamar a la línea 123 de la Policía Nacional.